La Organización de Gastronomía Benavis 2017 y Chess Training US han sellado su compromiso con la formación de calidad y el trabajo digno en la industria culinaria. El compromiso se materializa en la finalización de una beca de formación remunerada en Estados Unidos para la realización de prácticas profesionales en el sector por parte de Chess Training. Así lo ha anunciado la embajadora de la entidad, Esterigueras. En la Escuela de Hostelería Benavis, Sabor a Málaga, donde se han presentado las peculiaridades de premio Chess Training US. Dicho premio será finalizado por los patrocinadores en el centro adscrito al acuerdo. Por su parte, el Chess Training US se encargaría de facilitar el proceso de visado, las condiciones preferentes de los vuelos, tutelar las prácticas y asegurarse de que el beneficiario ganador de la beca se adapta a una posición remunerada y acorde con su perfil de interno. A la presentación en la Escuela de Hostelería Benavis, asistieron los cocineros y críticos gastronómicos de este certamen, que culminará el próximo día 1 de junio en el Parque Torre Leonera de Benavis, con una gran gala final. Santiago Domínguez, Lorardo Llorente, Ramiro Gago, los responsables de Averisimo, Frutas y Verduras Eladio, Vinos Paco Retamero y el restaurante 1870, entre otros. Bienvenidos, bienvenidas a esta presentación, a esta convocatoria, que se enmarca en el seno de la celebración de Gastronomía Benavis 2017. Poco hace falta que les comente acerca de este evento, que ya se celebra en su cuarta edición y que, como saben, organiza el Ayuntamiento y Daily Tourist. Es un evento que busca promocionar, darle fuerza a la gastronomía, no solamente como motor turístico, como motor económico en definitiva, pero, sobre todo, impulsar y ayudar, favorecer a los jóvenes valores de la provincia, a los jóvenes valores, a las jóvenes promesas de este sector, haciendo especial hincapié en la formación, en la tan importante formación, para todos los ámbitos, pero muy en particular, en la que estamos acompañados de estos magníficos alumnos y prometedoras carreras como cocineros, por lo que me han comentado aquí el jurado, alumnos del Colegio Otalaya. Hemos estado encantados con vosotros en esta magnífica escuela de hostelería de Benavis, que nos ha acogido como en casa, ¿verdad? Estoy segura de que habéis estado a gusto, de que habéis estado bien. Pues hoy tenemos una muy buena noticia, muy buena noticia, para la celebración de este concurso de Joven Valor, que, como saben, se integra en la celebración del certamen Gastronomía Benavis 2017, y cuyos nombres de los ganadores, tanto de los chefs junior, como de los chefs más mayores, lo conoceremos hasta el próximo día 1 de junio, fecha en la que celebraremos en el Parque de Torre de Olera de aquí, de Benavis, el acto, la gran gala final de celebración de este certamen, que, como les decía, ya cumple su cuarto año. No me quiero extender, porque hoy es fundamental la noticia que le traemos a ustedes, que queremos compartir con ustedes, y es la posibilidad que van a tener los ganadores de este certamen de contar con una beca para prácticas profesionales. Yo no quiero extenderme, porque tenemos aquí a la magnífica embajadora de Chef Training US, para que nos lo cuente. Esther Higueras, por favor, yo quiero darme la palabra con su aplauso. Por favor, gracias. También, por supuesto, esta escuela de hostelería, maravillosa. Bueno, estoy magníficamente planteada, pueden vernos, por los límicos grandes públicos de Chef. Jóvenes Valores y el Ayuntamiento de Benavis. Y, como no, Daily Juris. Un aplauso a todos y ya, para que nos vayan a salir. No se me olvida. Hablamos con Esther Higuera, que, bueno, se ha presentado, pues ya que en la escuela de Benavis, y ella ha hablado de las becas y, bueno, pues ha hablado también de que hay una página web para más información. Pero, bueno, ella nos va a resumir un poquito, pues, cómo ha sido este desarrollo aquí, aunque se ha hecho otras veces fuera, ¿no? Pero es la primera vez que se organiza aquí. En Benavis, sí, es la primera vez. Se ha presentado el programa en escuelas en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, en el País Vasco. Pero en Málaga, la provincia de Málaga, la primera ha sido Benavis. Y, bueno, hemos hablado de la base de los concursos, ¿no? Es la base de las becas. Son unas becas para realizar prácticas profesionales remuneradas en Estados Unidos para jóvenes, Chef, que hayan terminado, acaben de terminar o tengan ya experiencia profesional en ciencias culinarias. ¿Cuándo habla de joven, Eche, de qué edad estamos hablando? Estamos hablando desde 18 hasta 40 años. ¿Cuándo van a consistir estas becas? Las becas van a consistir en cubrir los gastos del visado para poder trabajar en Estados Unidos y los gastos de traslado. Luego, una vez allí, el programa se encarga de tutelar las prácticas y de hacer seguimiento al proveerles de información sobre alejamientos, que es otro de los capítulos espinosos, que es difícil para encontrar alojamiento. Y luego ellos a trabajar y a ganar dinero que están aseguradas al cien por cien la remuneración de las prácticas. Me gustaría dar un poco más de información acerca de requisitos que tienen que reunir y con quién o dónde se tienen que poner en contacto. Se tienen que poner en contacto, visitar la página web y los requisitos son que hayan terminado o que estén licenciados en ciencias culinarias, por una escuela, que no tengan en ese momento un contrato de trabajo, que tengan un nivel de inglés suficiente para poder manejarse, aunque, como he dicho en la presentación, en la mayoría de las escuelas, perdón, de las cocinas se habla español, de las cocinas en Estados Unidos se habla español, pero uno de los requisitos es que ellos sean capaces de presentar su candidatura en inglés. Pues enhorabuena por esta iniciativa, cada vez más la cocina es un arte, cada vez se mueve más, así que, de verdad, felicidades. Y, bueno, vamos a ver si podemos hablar con alguno de los jóvenes que se han presentado a este concurso. Gracias. Fenomenal, muchas gracias.